Hola, te saluda Ronald Vásquez y en este corto video quiero hablarte de una herramienta la cual considero fundamental en cualquier negocio online. Yo diría que esta herramienta es muy pero muy importante si quieres hacer las cosas en serio en internet, si quieres tener buenos resultados en internet. Actualmente sucede que muchas personas inician muy entusiasmadas su negocio online pero sin saber que hacer o que tener. Muchos de ellos invierten en una página web lo cual está muy bien porque gracias a ella podrás tener presencia en internet. Pero además de ello se necesita un sistema que te permita prospectar clientes, que te permita conseguir suscriptores, es decir personas altamente interesadas en los productos o servicios que promocionas por internet. Porque puede ser que tengas el mejor producto o estés en el mejor negocio online, pero si no tienes un sistema que te permita conseguir clientes potenciales o prospectos, vas a generar muy poco dinero o nada. Y en todo negocio online se necesita conseguir clientes y en eso están fallando muchos emprendedores online porque carecen de un sistema que les permita de forma automatizada conseguir esos suscriptores, conseguir esos prospectos, conseguir esos clientes potenciales que te van a generar mucho dinero. Por ejemplo, supongamos que tú decides salir a pescar y es lógico pensar que llevarás obviamente una caña de pescar, caso contrario sin esa herramienta no podrás capturar ningún pez y lo único que harías es ir a través de tu tiempo. Lo mismo sucede en los negocios por internet, aquí se necesita una herramienta que nos permita capturar no peces pero si clientes potenciales, es decir personas altamente interesadas en nuestros productos o servicios. Y esta herramienta la conocemos con el nombre de autoresponder. Y lamentablemente muchos emprendedores no cuentan con esta herramienta fundamental, por lo cual no es de extrañarse que al corto tiempo tiren la toalla y dejen el negocio que hicieron con mucho entusiasmo. Es decir, lo único que hicieron es perder su tiempo y dinero. Por ello es muy importante, es vital que puedas tener tu propio autoresponder. Esta herramienta, repito, es fundamental porque te permitirá conseguir de forma automatizada suscriptores, es decir clientes potenciales que se convertirán en ingresos para ti. Es una herramienta la cual comencé a usar particularmente desde que me inicié en los negocios por internet. No dudé en invertir en ella y vi al corto tiempo excelentes resultados. Gracias a esta herramienta logré ganar mis primeros dólares en internet, por lo cual no dudes en tener tu propio autoresponder, lo cual es fundamental. Esta herramienta no es opcional, es una herramienta la cual debes de tener sí o sí si deseas hacer las cosas en serio en internet. Porque te permitirá principalmente conseguir clientes para tu negocio, es decir, te permitirá aumentar tus ingresos. Y sin importar en el negocio que estés, vas a necesitar sí o sí un autoresponder. Y en el siguiente video que te enviaré te contaré con mucho más detalle todo lo que te permitirá tener un autoresponder en tu propio negocio. Bien, hasta aquí es este video. Simplemente quería que entiendas la importancia de tener tu propio autoresponder, tu propia caña de pescar en los negocios por internet. Muchas gracias por la atención y se despide tu amigo Ronald Vásquez. Por cierto, el día jueves te enviaré el segundo video. ¡Suscríbete al canal!